Hola que tal amigos, los invito a que se suscriban a nuestro canal y le den click en la campanita. Por acá tengo la info. ¿Cómo la ven mi gente? Hay que ir, hay que animarse a ver este tremendo evento que se va a realizar en la ciudad de Medellín. En la Plaza de Toros La Macarena, ahí van a estar estos grandes artistas en Los Caballeros de la Salsa 2 y la Hermandad Salsera por supuesto, los lentes y los micrófonos de este gran equipo de trabajo. Vamos a estar allá realizando una producción fenomenal y haciendo que todos los salseros pues obviamente salgan en pantalla y muestren sus reacciones. Es muy 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 importante y también ver lo que pasa detrás, lo que pasa con los artistas, cómo se ve desde arriba, desde abajo. Mejor dicho una cosa espectacular para que la gente no se lo pierda. Ingresen ahí a www.latiquetera.com y ustedes van a poder conseguir sus boletas en un precio espectacular. Ingresen www.latiquetera.com y buscan Caballeros de la Salsa 2. Ahí van a encontrar todo, 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 todos los precios, las ubicaciones para que compren de una vez su boleta y no se vaya a quedar por fuera de este tremendo evento salsero que lo realiza hombre Rigo Producciones y vamos a disfrutar de muy buena salsa, vamos a disfrutar de muy buena melodía como siempre con estos grandes artistas que se van a presentar en la ciudad de Medellín. Hombre y yo quiero continuar. Gracias por ver el video.